¿Qué pasó mi amor? Moca Está bien brava Sí pues Ya chacé, ya le doy Ya sé, ya sé Lo bueno es que le corté las garras Es cierto mi Traste Ya, ya, ya Te digo que siento que me dice Te voy a matar mientras duermes ¿Qué pasó? Moca ¿Qué te están haciendo? Pero tengo que aprovechar la mañana ahorita Para que tenga con qué secar Está bien brava Estoy bien bonita y cochina No sé cómo le hace a Talía Que no la arañe ¿Te está arañando? No, porque le corté las garras Pero Hay corto mejor Es más fácil bañarla en el baño Por eso Moca 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 Se ve bien Es preguida Está bien brava Moca ¿Qué es un show bañarla esta niña? Ah, sí, es bien Las primeras veces cuando la bañamos con mamá Ahí va Mira, acá están las tortugas Esta se llama Estela Aquí está Soy No se ve Soy No muy se ve Hola Soy Por ahí se ve Soy Y aquí está Elio Es un desastre Te voy a bañar Ven Te voy a bañar Te voy a bañar Aquí está ya Ya lo agarré Ya lo agarré el chucho Te voy a bañar Párale Ven Te voy a bañar Te voy a bañar Dije Aquí Sentado ¿Te baño? Ve a tu cama pues Ve a tu cama Señor ¿Lo vas a bañar? Ay 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 Qué guapo Te voy a traicionar Te van a bañar Fucolín ¿Lo vas a bañar? Ay Qué tienes Y ahora le toca El baño A Fucolín A ver Está todo lleno De pelos de gato ¿Cómo? No Quédate ahí Fucol A él tiene pocos Que lo bañen Creo que la semana Pero hace mucho calor Sí Tiene esto aquí Hola Fucol ¿Te gusta el baño? Fucolín ¿Cómo estás? ¿Te están bañando? ¿Estás contento? No te molestan Hola Fucol Junto Chucho Ay Chucho Beso No me beso 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 ¿Qué beso mi dedo? No me besa De estar tan blanco Me voy a grabar Cuidado Va a secudirse Doble jabón Porque si huele Pero no Con una sola También te quiere Ahí está Miren Ya está mejor Esta es la pierna izquierda Esta se Las dos Las dos partes De la cadera Se fracturó Pero esta fue la más Que quedó lesionada Ahora hay que Agarrarlo con mucho cuidado ¿Verdad perro? Más consentido Que antes ¿Estás enojado? Fucol Mírame La gata se sigue quejando Fucol Fucol Mírame Está bien bravo Aquella también No sé si se logra apreciar Lo de la gata Pero Ahí está Eso Moca Moca ¿Qué te pasó? Ay No ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo tal día? ¿Boca? Mira Pero no me rasgó Fue muy superficial No Ya creo que yo lo baño Con mitad A mí que me muera Sucia Yo no lo hago ¿Por qué no lo he comido? Ay No lo siento Adiós Fucol Y adiós Así va a decir adiós ¿Qué te hizo tal día? No lo aquela ¿Qué te hizo tal día? No lo sé Hyster No lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¡Gracias!